Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza con relación al inicio. Mi nombre es Annalise Perdomo y les doy la cordial bienvenida a este webinar que se va a tratar acerca de los alimentos transgénicos y la ética con el consumidor. Nosotros somos de la Comisión Técnica Intersectorial de Bioética del CINCIP y tengo el gusto de presentar a la ingeniera Gladys Arriola, quien es ingeniera química industrial, egresada de la Universidad Rafael Landívar, con una maestría en gestión de calidad con especialidad en cuidar de alimentos de la Universidad de San Carlos, con honores en cum laude, con más de 20 años de experiencia laboral en el área de alimentos. Actualmente es catedrática en la Universidad de San Carlos en la maestría de gestión de calidad con especialidad en inocuidad de alimentos y es directora de DTEC Alimentos, una empresa de asesorías en alimentos y en temas de asuntos regulatorios que asesoran empresas a su vez de alimentos y la Cámara de Industria y la Cámara de Alimentos. Es un gusto para nosotras. Gracias, ingeniera Gladys. Y voy a colocar su presentación. Ok, muy amable. Buenas tardes a todos. Me indican por favor si pueden observar la presentación. Sí, Annelise. Ya se ve. Sí? Vale. Solo voy a apagar mi micrófono. Ok. No sé. Buenas. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar un poco de los alimentos genéticamente modificados y la ética con el consumidor. Bueno, este es un tema que podemos pasar días aquí platicando de todo lo que se sabe, de lo que no se sabe y todo lo relacionado a cómo nos afecta esto y qué es lo que se sabe de esto. La siguiente, Annelise, si me hace favor. A mí me gusta como especificar qué son las cosas. Entonces, sabemos que un alimento genéticamente modificado, pues son organismos vivos, plantas, animales o microorganismos que han sido modificados en un laboratorio para la introducción de genes de otras especies, de seres vivos, para proporcionarles características que no podemos obtener de forma natural. Y esto es por medio de la biotecnología. Relativamente es algo nuevo. La biotecnología inició en 1944, 46 y luego en 1990, en esos años, tuvo un impulso. ¿Y qué es la ética? Porque siempre hablamos de ética, de principios, pero realmente ¿qué es la ética? Pues la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuál es la moral? ¿Los principios? ¿La virtud? ¿Y el deber? Cuando hablamos de ética, pues no todos tenemos el mismo concepto. Podemos estar, algunos, tener conceptos muy parecidos o conceptos totalmente distintos o conceptos iguales. Y por fin, ¿qué es el consumidor? Pues el consumidor es el último eslabón en la cadena de la producción y es el actor vital en el desarrollo de las economías. Es quien proporciona el dinero a cambio de bienes o servicios que le generan satisfacción. Al final, el consumidor somos todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que, pues, comprar alimentos, comprar materias primas si estamos en una planta de alimentos, o comprar el alimento para todos los días en nuestras casas. La que sigue, Annelies, si me hace favor. Bueno, cuando hablamos de modificaciones genéticas, pues, tampoco podemos hacer, pues, un kiwi ratón. No puedo mezclar un kiwi con un rato congénero de un ratón para contener un kiwi ratón, ¿no? Sino que, pues, son células, cada organismo tiene sus células y con quienes se puede modificar. No es que vamos a crear, pues, productos nuevos o animales nuevos, no. Y esto es algo importante porque, ¿cuál es la percepción de la biotecnología y todo lo relacionado a esta manipulación de genes en los alimentos o en los organismos vivos? La que sigue, si me hace favor. Cuando, cuando hablamos de alimentos transgénicos, alimentos genéticamente modificados, pues, se nos pasa por la mente muchísimas cosas. Uno, el interés comercial. Si las plantas que producen semillas transgénicas están volviendo millonarias, ellos son los que tienen el monopolio de las semillas, ellos pueden tener los alimentos y estos alimentos y organismos vivos, pues, patentarlos y poder venderlos como ellos desean. También podemos decir que hay riesgos para la salud humana, que no sabemos si hay, si no hay, nadie da por hecho o dice, sí, este es un riesgo para la salud humana si usted come papas transgénicas o no tiene ningún riesgo para la salud humana. Tenemos riesgos ecológicos también que muchas veces no los tomamos en cuenta y sobre todo, pues, la introducción de nuevas plagas. El cambiar el sistema ecológico de una plantación en la cual yo voy a sembrar un producto transgénico, el cual tiene un gen para que una plaga no le afecte, lo que nos va a causar es que van a llegar nuevas plagas, por supuesto. Y también se nos ocurre Monsanto. Wow, Monsanto, sí, Monsanto hace negocio con todo, Monsanto vende las semillas, Monsanto ya compró tal empresa. Pero bueno, eso es lo que escuchamos realmente. Pero qué es lo que realmente sabemos todos sobre esto? Eso es lo más importante que muchas veces no sabemos o no se sabe, la población no sabe qué es realmente un alimento transgénico. Si nosotros vamos a la calle y preguntamos usted ha comido alimentos transgénicos, yo les apuesto que más de la mitad me podrá contestar. No sé, otros me podrán decir sí. Y algunos otros me van a poder decir no, pero basados en qué? No, no van a poder. La que sigue. Anneli, si me hace favor. Entonces, qué es lo que está pasando? El hombre, desde hace miles de años, ha modificado alimentos. Que va consumiendo mediante la aplicación intuitiva de los métodos convencionales, bajo procesos de cruzamiento y de selección. Por ejemplo, en Guatemala hemos hecho. Modificaciones del maíz para tener un maíz mejor que se tienen. Y también la biotecnología, pues se refiere a toda la aplicación de tecnología que utiliza, que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Pero realmente la biotecnología en qué se basa? Bueno, pues se basa en los métodos convencionales. En eso es lo que se basa. Entonces, la biotecnología es capaz de superar muchas restricciones entre especies. Vamos a romper límites que suponíamos que no se podían romper y vamos a manejar directamente los genomas. Por lo que se puede hablar de una tecnificación del ser vivo. Sí, lo vamos a tecnificar. Porque yo voy a modificar con un gen un cultivo para que tenga características especiales. Y este traspaso de genes se realiza teniendo en cuenta el sistema de regulación de genes en células vivas. Algo que es importante es que la biotecnología, pues debe ser utilizada para el bien. Tenemos muchas aplicaciones en la industria de alimentos y en la agricultura de los organismos genéticamente modificados o de los alimentos transgénicos. Como por ejemplo, el mejorar la calidad nutricional o el rendimiento de los alimentos en algún nutriente específico. Que tenga más proteína, que tenga más carbohidratos, por ejemplo, la canola, que tenga los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados en mayor cantidad que otros aceites. También tenemos que para mayor crecimiento y mayor rapidez por efecto de las hormonas de crecimiento para que los vegetales o los animales crezcan más rápido en menos tiempo. El aumento de la producción de la leche en vacunos y la producción de leche humana. Y el uso de la glándula mamaria como una fábrica para la obtención de proteínas de alto valor añadido, incluyendo la producción de fármacos y anticuerpos. Estas son unas cuantas de todas las aplicaciones que puede tener la industria de alimentos. Y en cuanto a la agricultura, pues tenemos la creación de plantas con resistencia a enfermedades y plagas. Esto es algo que lo han promocionado mucho. La reducción en el uso de herbicidas y pesticidas. Que esto nos lleva de la mano a que si tenemos un alimento con mayor resistencia a las plagas, vamos a tener menos uso de pesticidas. La reducción de costos porque vamos a tener un menor empleo de máquinas y equipos para el control mecánico de las malezas y para las aplicaciones de los herbicidas. La reducción de los herbicidas, la reducción de los herbicidas, la reducción de pérdidas por ataques de insectos, la creación de plantas con resistencia a climas especiales. Y la eliminación de nitrógeno, perdón, la fijación de nitrógeno, evitando el uso de fertilizantes. Como les digo, estas son unas cuantas aplicaciones que, pues, vienen de la mano a una pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Por qué en algún momento se pensó en hacer alimentos transgénicos? ¿Por qué empezamos a manipular los genes de los alimentos? Bueno, pues, debido a que cada vez el aumento de la población es mayor, creciendo un 1.5% anualmente, y que cada vez, bueno, aunado a esto, mientras más población hay, los centros de cultivo pueden irse achiquitando, pues necesitamos que la producción de alimentos sea mayor, en menores espacios, con mejores condiciones. Realmente, ese fue el ideal de los alimentos transgénicos. Y también pensando en todos aquellos países en los cuales tienen altos grados de desnutrición y que han pasado demasiada hambre por lo mismo, porque los suelos no son los adecuados por falta de agua, por plagas. Entonces, pues, de ahí es de donde realmente viene la creación y el buscar un mejoramiento en nuestros alimentos. La que siga, Anneli, si me hace favor. Cuando hablamos de bioética, pues hablamos de la ética de la biotecnología, ¿sí? Y esto tiene muchos factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos uno de los factores es el efecto de los alimentos transgénicos. ¿Y el efecto en quién? ¿En dónde va a ser este efecto? ¿Dónde se va a reflejar? Bueno, primero en la población y en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los que vamos a aceptar o vamos a rechazar estos alimentos. ¿Y cómo va a ser que los aceptemos o los rechacemos? Pues, fácil. Si no sabemos cómo funcionan, uno, pues, el mismo miedo hace que rechace las cosas. Entonces, la sociedad tiene que estar informada y tiene que saber qué es lo que está pasando. Otro de los efectos de los alimentos transgénicos, pues, es el mercado. ¿Cómo ha evolucionado el mercado con los alimentos transgénicos? Bueno, yo podría decirles que tenemos dos corrientes. Entonces, una es la que sí acepta los alimentos transgénicos y otra es la que no acepta los alimentos transgénicos. Entonces, al día de hoy tenemos plantas y fábricas de alimentos que dentro de sus políticas está que no aceptan alimentos provenientes de semillas o de organismos transgénicos. Y cómo lo voy yo a saber o cómo voy yo a demostrar eso, pues, con certificados de calidad. Y la otra es aquellas que sí lo aceptan y, bueno, no hay ningún problema. Luego tenemos el efecto de los alimentos transgénicos en el ámbito político. Bueno, el ámbito político va de la mano con la sociedad, va de la mano con el mercado y, sobre todo, en que todos los involucrados en la sociedad debemos de participar en la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a participar en esa toma de decisiones? Pues, bueno, sabiendo qué es lo que está pasando y educando a nuestra población. Además, la parte política, pues, tiene que pensar siempre en el bien común, el cual es uno de los mandatos que le da la Constitución a la parte de gobierno. Y, entonces, esa es una premisa que deben de tener ellos en este momento de actuar. Y el medio ambiente, bueno, sí, vamos a tener muchos cambios en el medio ambiente. No podemos decir, guau, dejamos una, soltamos una población de algún insecto modificado genéticamente. ¿Por qué? Porque podemos cambiar totalmente el ambiente en que lo colocamos y nos va a afectar a las plantas, a los humanos y a las mismas plagas que teníamos. Cuando hablamos de plagas, siempre hablamos de, uy, las plagas lo deshacen todo, las plagas lo arruinan todo. No, pero realmente las plagas por algo están. Y las plagas se necesitan en algún momento. Entonces, el medio ambiente es algo que también tiene mucho efecto en los alimentos transgénicos. Otro punto importante es la falta de conocimiento de qué es un alimento transgénico, cuáles son los riesgos que hay. Si realmente hacen análisis de toxicidad, si hacen análisis de riesgo, pues no lo sabemos realmente. Si los hacen, pues tampoco hay una entidad internacional de prestigio que me diga, ok, aquí está la publicación, que este alimento transgénico o esta semilla transgénica no causa ningún problema, ¿no? Aproximadamente hace 15, 20 años empezó la producción de alimentos transgénicos y al día de hoy, pues no tenemos nada que nos diga que la soya, pues causa algún efecto o no causa algún efecto. Luego, también tenemos dentro de la bioética a una parte importante de nuestra población, que es los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos ayudan a aceptar o a rechazar algo. ¿Por qué? Porque ellos, junto con los grupos de poder, pueden mover a la población que tiene falta de conocimiento hacia alguna de las dos o tres posibilidades que se tengan de aceptar una iniciativa o no. También, algo que afecta mucho son los puntos de vista éticos diferentes que involucran los valores. ¿Por qué? Porque cuando tenemos distintos puntos de vista éticos, y si yo lo digo, con científicos, agricultores, ganaderos, la parte política, la parte regulatoria, la parte de la población, pues cada quien va a tener su punto de vista ético, cada quien va a tener su qué es bueno y qué es malo, qué acepto y qué no acepto. Entonces, eso también es algo que nos afecta en el momento de la aceptación o no de un producto transgénico. Y si yo junto todo esto, pues al final la controversia de conocer, no conocer, unos dicen que sí, otros dicen que no, no sé qué es, pero me suena que es algo, pues va a polarizar a la sociedad. Y al final va a percibir a los científicos y a toda la parte de estudio de esta ciencia como agentes comerciales, que lo único que están haciendo es produciendo más semillas o produciendo organismos modificados, los cuales la finalidad va a ser pues tener más plata las empresas que se dedican a esto. La que sigue en el list, por favor. Ya vimos que es difícil tener a todas las personas pensando igual. Lo primero es que no todos vamos a pensar igual. Algunos tendremos algunas cosas que sí, pensamos igual, otros que bastante y otros que todo. Pero realmente el respeto es algo súper importante en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque para algunos la modificación genética puede ser algo inmoral. ¿Por qué? Porque afecta el valor intrínseco que tenemos los seres vivos. O sea, yo no puedo crear un ser vivo distinto de los que ya tengo. ¿Por qué? Porque para ellos puede ser inmoral. Y para otros, por ejemplo, la parte científica, no, para la parte científica es interesante tener esto. ¿Por qué? Porque podemos pues tener nuevas medicinas, tener alimentos con mayores, características nutricionales, puede tener mayor, puede tener una mayor producción de alimentos. Y a esto se suma pues todas las creencias y los cuestionamientos religiosos, como el papel que tiene Dios y lo sagrado que es la naturaleza. La naturaleza la tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos, que necesitamos y que en algún momento la hemos ido olvidando. Entonces, si ustedes van viendo todo lo que va relacionado con esto de los alimentos transgénicos, pues al final podemos ver que van a haber luchas de poder. ¿Por qué? Porque es un tema que va aunado a la parte económica y pues en esas luchas de poder tenemos que algunas personas no van a aceptar que algunas empresas van a ser propietarios por medio de patentes de forma debida. O sea, antes los organismos no tenían un dueño. Al día de hoy, con estos productos, pues sí, pues tienen un dueño, el cual, pues tienes la patente para poder comercializar ese producto. Entonces, las preocupaciones morales y éticas son factores muy importantes que influyen en el temor de las personas sobre los posibles riesgos ocasionados por la producción de alimentos transgénicos. Pero realmente en ningún momento hemos visto aquí, pues, que la parte científica, porque yo puedo decir que hay algo que tiene un riesgo siempre y cuando yo me base en la ciencia. La que sigue, Annelise, por favor. Como todo tipo de ciencia, como todo tipo de producto, pues tenemos principios éticos también en los alimentos transgénicos. ¿Y por qué? Porque necesitamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo, tal como lo habíamos visto en el concepto de ética. Uno de los principios de la ética de los alimentos transgénicos es la beneficencia. O sea, hacer el bien sin esperar nada a cambio. Actualmente no se usan los organismos genéticamente modificados para lo que se creó. ¿No? Se recuerdan que se habían creado para tener mayores alimentos y evitar, pues, hambrunas, desnutriciones en poblaciones. Pues, actualmente no se usan estos organismos genéticamente modificados principalmente para alimentar al mundo bajo el tema nutricional, bajo el tema de seguridad alimentaria. Luego, pues, que la ciencia moderna solo nos está reconociendo como el conocimiento válido de los alimentos transgénicos o que yo pueda hacer una modificación de genes, aquellos que han sido hechos en laboratorios por el mismo sistema de patentes. Y estos sistemas de patentes y de propiedad intelectual, pues, son asuntos comerciales. Ya nos fuimos totalmente de por qué se hizo y para qué se hizo, ¿sí? Ya, esto se volvió, pues, algo comercial. Y aquí también, pues, viene la otra parte porque, por supuesto, si las empresas que están haciendo estos alimentos están invirtiendo en estudios, pues, como cualquier comercio, pues, van a necesitar el regreso de su plata. Además, se debe buscar activamente la producción de organismos modificados para una agricultura y ganadería sostenible, productiva y saludable. ¿Por qué? Porque no nos sirve de nada tener una cantidad de productos, alimentos, semillas genéticamente modificadas si estas no nos van a servir para que nuestra agricultura y nuestra ganadería sean sostenibles. No tiene ningún sentido. Y la producción de estos organismos, pues, deben tener precios accesibles para las personas sin recursos. Tal vez aquí lo puse para las personas sin recursos, pero no es así esto. Para todos los que necesitamos utilizar estos organismos genéticamente modificados, pues, deben de ser accesibles las semillas, los organismos, todas estas cosas. Y, por ejemplo, en el sistema de patentes, pues, que no sea tan restrictivo. Porque actualmente, si yo compro una semilla, solo yo la puedo utilizar en el terreno, que yo digo. Yo no puedo darle a alguien más parte de mi semilla. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato que va ligado a esta patente. La que sigue en el list, por favor. Luego, tenemos el principio de maleficencia. Y esto es que el deber de no hacerle daño a terceros. Y esto, pues, cuando hablamos a terceros, podemos ser nosotros, los humanos. Puede ser la naturaleza. Puede ser el ecosistema. Entonces, tenemos que conocer los riesgos de estos organismos genéticamente modificados antes de utilizarlos y ser liberados para uso comercial. Se debe de conocer. Actualmente, pues, se está empezando a conocer algunos productos. También tenemos vacíos en las legislaciones de la mayoría de los países latinoamericanos respecto al uso y la investigación sobre los transgénicos. Pero yo creo que me quedé muy corta al uso y la investigación. Yo diría al uso, a la importación, a la exportación y a la investigación de los transgénicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces se hacen, pues, leyes en las cuales se acepta el uso de estos productos y se manda a un reglamento. El problema es que esos reglamentos nunca se hacen. Entonces, nos quedamos en el mismo vacío. Hay una ley, pero no tenemos cómo operativizar esa ley. Y también, pues, la ignorancia sobre las consecuencias que puede suponer en la ecología la introducción no controlada de organismos genéticamente modificados. O sea, no, no pasa nada de que yo coloque algún organismo genéticamente modificado. Pues puede ser que en el momento no pase nada, pero a corto, mediano o largo plazo puede ser que me cambie completamente el... la ecología de mi sistema. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos con este principio? Pues la obligación de establecer políticas ambientales y regulaciones sobre el uso de transgénicos. Yo creo que el uso de los alimentos transgénicos, pues, ya no está dedicado solamente a unos países, ya no se vende solamente en unos países. La globalización nos ha alcanzado y, bueno, tenemos alimentos de todo el mundo. Y la pregunta es, ¿comemos alimentos genéticamente modificados o no? Anneli, si me hace el favor. También tenemos el principio de autonomía. Y esto, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando se da una información adecuada y se permite la libre participación de las personas en la toma de decisiones. Pero la participación de todos los involucrados y cuando decimos todos los involucrados, pues yo les podría decir que son el gobierno, las entidades regulatorias, las fábricas, los campesinos, los ganaderos, nosotros mismos que consumimos. Y las entidades o las asociaciones que también pueden ayudarnos a aceptar o a que la gente conozca. Por ejemplo, pues la iglesia, podría decir yo, cualquier religión, pero que sea la información que se dé, pues sea la información adecuada. Y por qué viene todo esto, a lo que decía hace un momentito, pues que tenemos el derecho de saber si estamos consumiendo organismos genéticamente modificados. Muchas veces la obtención de estos productos, pues patentan formas de vida, porque ya es un producto, es un alimento nuevo. Y en muchas ocasiones, pues las comunidades que hacen uso de ella, ni siquiera saben qué es lo que está pasando. El problema es después, cuando ya tienen o les venden los productos genéticamente modificados, que ahí sí puede tener problemas legales. Entonces, luego, patentar la diversidad biológica y genética está relacionado con temas de poder y que nos van dejando a un lado, pues a todos los pueblos respecto a su propio entorno natural y todo lo que tiene que ver relacionado al medio ambiente. Entonces, los individuos también tienen el derecho a saber para tomar decisiones informadas. Ah, hagamos una manifestación porque dicen que va a salir la ley de los transgénicos y vemos mucha gente que si le vamos preguntando y usted sabe que es un transgénico, lo saben, ellos están ahí. Entonces, esto lo que nos puede causar muchas veces es decisiones polarizadas que pueden afectar económicamente o científicamente a nosotros mismos. Y, bueno, sin el etiquetado, los consumidores de los alimentos transgénicos, pues pueden violar sus propias restricciones dietéticas y religiosas. Por ejemplo, si se hace una modificación genética de una lecitina de soya en algún tubérculo y resulta que después ese tubérculo yo lo consumo y a mí me da valería la lecitina de soya, pues me va a hacer mal. Y le voy a echar la culpa al tubérculo cuando la culpa la tiene que yo no sé qué fue lo que consumí. Acá puse, pues, una etiqueta, no le puse cuál es el producto, pero hace unos cuantos años la solución de todo eran los alimentos genéticamente modificados y al día de hoy tenemos, pues ya, posiciones de que, no, este producto no tiene ingredientes que se han sido modificados genéticamente. O hay otros que dicen sí han sido modificados genéticamente. El problema es acá, cuál es la obligación de estas empresas de etiquetar esa información o no. Porque si no tenemos una ley, pues no tenemos ninguna obligación. La que sigue, por favor, Annelise. Luego, otro principio que tiene la ética de nuestros alimentos es la precaución. O sea, vayamos despacio y aunque no tengamos una certeza científica de un peligro, de un daño o algo que más es irreversible, pues, podemos tomar medidas para que el medio ambiente no tenga ningún, ninguna consecuencia. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, pues la anticipación preventiva. Estudiar qué es lo que estoy haciendo, hacer investigación a pequeñas escalas para poder yo saber qué es lo que me puede pasar. Y en algún momento, pues, hacer pruebas. Pues, no las voy a poder hacer con humanos, pero sí entonces buscar algún animal con el cual yo pueda hacer también esa prueba. Luego tenemos, pues, la custodia del espacio ecológico y ambiental. En los últimos años hemos visto cómo nuestro espacio ecológico ambiental ha ido decayendo, vamos de mal en peor, con zonas deforestadas, con menos agua. Pues, si ya tenemos esos problemas, tenemos que cuidar más estos espacios en el momento de que pensemos, creamos que hay un peligro o un daño hacia ellos. Luego tenemos que tener exigencias formales del cuidado ambiental, que va de la mano con una ampliación de la responsabilidad por cualquier daño que se realice. Somos responsables de nuestra casa, somos responsables de la tierra, pues, entonces cuidémosla. Y, pues, hagámonos cargo de los daños que le hagamos, ¿sí? También tenemos, pues, normativa que no tiene claridad y no establece los límites de los riesgos potenciales. O los mismos son desconocidos o no están concluidos o nunca se tuvieron, pero todavía. Entonces, este principio de precaución nos debe ayudar a que debemos tener normativa real y aplicable. Y también, pues, regular los materiales en los que existen sospechas de posibles riesgos. Aunque no exista una evidencia científica establecida, tenemos que tener alguna regulación o tener acciones inmediatas que podamos tomar para que no tengamos alguna desgracia en cuanto a nuestro medio ambiente. La que sigue, Anneli, si me hace favor. Bueno, y el principio de justicia. Este principio de justicia, pues, va a salvaguardar... Permítame. La protección de las poblaciones vulnerables buscando que se logre una equidad en el uso de la tecnología. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que todos salgamos y tengamos una ganancia con el uso de la tecnología. Que no solamente sean las empresas productoras de alimentos transgénicos, de semillas, que tengan esas ganancias, sino que esa ganancia sea, pues, repartida entre las poblaciones. Y en esto, pues, tenemos la ética en el momento que patentamos los organismos genéticamente modificados. Bueno, el hablar de patentes es un tema que es muy amplio y, pues, cuando uno patenta algo, está patentando algo que es innovador y que no existe realmente. Pero aquí tenemos un problema, ¿ok? Si yo estoy haciendo un producto genéticamente modificado, el producto ya existe. Entonces, ¿qué parte de la ética es el tener una patente o no? Yo lo dejo ahí porque no les podría contestar. Luego, la responsabilidad que tenemos los que tomamos las decisiones el día de hoy hacia las generaciones que vienen para que cuenten con un ambiente y con una biodiversidad, al menos como la que tenemos al día de hoy. Al menos. Si es mejor, pues, ya eso es ganancia. Pero que no dejemos de que el ambiente y la biodiversidad vaya de retroceso porque entonces esa responsabilidad no la estamos utilizando. Luego, tenemos que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios en el desarrollo social del utilizar este tipo de alimentos. Y la producción de alimentos transgénicos, pues, no tiene un sustento, ya que la misma se basa en intereses económicos más que en producir los beneficios sociales que en su momento, pues, se pensó para la producción de los mismos. O sea, actualmente, pues, es un negocio el hacer e investigar sobre los alimentos transgénicos. No tenemos un, una entidad gobierno en algún país o en todos los países que se dedique a hacer eso y la cual pueda tener beneficios económicos a la población y lo cual al tener un beneficio económico a la población, pues, va a tener un beneficio social. También en el principio de ética, pues, va la distribución equitativa de los beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los dueños de los organismos. O sea, no lo somos. Nosotros los utilizamos y los aprovechamos, pero los dueños no. Y en el momento de que una patente tiene regalías, pues, esta distribución de las regalías debería de ser equitativa. Y además, pues, establecer una justicia ambiental para que se penalice realmente a los agentes de contaminación ambiental. O sea, desde hace mucho tiempo, sí, el medio ambiente está mal, el medio ambiente aquí, el medio ambiente allá. Pero realmente no hemos hecho nada. O sea, seguimos con el medio ambiente mal y lo que ha pasado es que han ido cambiando las generaciones responsables de esas tomas de decisiones. Pero no hemos visto, pues, un cambio sustantivo. La que sigue, por favor, Annelise. Y el principio de equivalencia sustancial. Este principio, pues, lo que nos dice es que si un organismo genéticamente modificado y su equivalente no genéticamente modificados tienen la misma similitud sustancial dentro de los espectros de proteínas, minerales, vitaminas, consistencia, pues, pues, puede presumirse que son equivalentes en sus otros aspectos, ¿sí? O sea, por lo tanto, tenemos que tener análisis químicos capaces de detectar los efectos colaterales negativos que puede tener, pues, estos alimentos mediante una experimentación con pruebas de alimentación a largo plazo. Entonces, aquí lo difícil es, bueno, ¿a quién voy a alimentar? Tengo que alimentar a una persona para saber si realmente funciona o no. Y entonces ahí vamos otra vez a la ética entre, ok, ¿es bueno o es malo que yo, pues, pruebe si esto va a tener consecuencias negativas o consecuencias positivas en una persona? Y, además, esta equivalencia sustancial no sustituye la necesidad de una evaluación rigurosa del producto. ¿Por qué? Porque ya tengo mi producto final. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esto es, pues, hago la equivalencia, hago los análisis y lo que estoy disminuyendo son los tiempos de evaluación del producto. Bueno, la que sigue, Annelies, por favor. Bueno. Con esto acabamos los principios éticos de la biotecnología. Y, pues, algo importante y que hemos escuchado muchas veces es el riesgo. Los alimentos transgénicos son riesgosos, no han hecho evaluación de riesgo. Pues, bueno, toda tecnología nueva implica riesgos y efectos colaterales. Eso lo sabemos. Y estos efectos y riesgos, pues, se van a multiplicar cuando la tecnología va a ser utilizada en gran escala. No lo podemos evitar. Ahora, la definición y la percepción de riesgo puede variar según la conciencia y las motivaciones de cada uno. ¿Sí? Y estas deben ponerse en contraposición a los beneficios a la hora de determinar la factibilidad de una tecnología nueva. Entonces, recordémonos que cuando hablamos de conciencia, motivaciones de cada individuo, es un tema que muchas veces no estamos de acuerdo en lo mismo todos y cada quien tiene una motivación distinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el bien común. Eso es. Y dentro de estas nuevas tecnologías, que a menudo van saliendo, pues, tenemos a dos grupos. Los tecnooptimistas, que ellos hablan de que puede haber algún riesgo, pero existen enormes posibilidades y beneficios de utilizar esta tecnología. Pues, bueno, eso no es malo, porque yo voy positiva y puedo encontrar mucho. Pero también tengo la parte contraria, el polo opuesto, que son los tecnocatastrofistas, que son aquellos que ven riesgos enormes y posibles en todo y ven pocas probables posibilidades. Al final, yo pienso que tenemos que tener ahí un balance entre las dos partes. O sea, sí, pueden haber riesgos, pero tenemos que evaluar. Pueden haber posibilidades, pero tenemos que evaluar antes el riesgo. La que sigue, por favor, Annelise. Cuando hablamos de riesgo, pues, va aunado a preocupaciones éticas, va aunado a preocupaciones morales, a preocupaciones religiosas, como ya lo vimos. Pero tenemos que hacer análisis de riesgos. Y este análisis de riesgo que vemos acá, que es la evaluación de un riesgo, identificando los peligros potenciales y reales. La gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, especificando qué proviene de un organismo genéticamente modificado, no es algo que nos estemos inventando. Es algo que ya lo hacemos al día de hoy. Es algo que se hace científicamente, que se hace en medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, ya lo tenemos, no es que no lo tengamos que inventar, sino que lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque este riesgo se puede minimizar realizando pruebas de campo, pues, antes de poner un transgénico en el mercado. ¿Por qué? Porque es difícil evaluar cuáles van a ser las consecuencias. Si yo no tengo el control de quién lo está consumiendo. Si yo hago un análisis de riesgo y hago las pruebas de campo, primero en una parcela con unas medidas específicas pequeñas y luego lo voy aumentando, pues, yo voy a poder ver cómo va a cambiar esto. Entonces, no se vale decir que no podemos hacer análisis de riesgo en ese tipo de productos. Es más, lo debemos hacer como lo hacemos en otra cantidad de productos que hacemos. La que sigue, por favor, Annelies. Tenemos un problema de desconocimiento, tenemos un problema de no hacer procedimientos de riesgo, pero muchos de los problemas es que no tenemos procedimientos completos y específicos en la norma de producción de transgénicos. Y entonces, al no tener procedimientos, pues, cada quien hace lo que se le antoja, podríamos decir. Y aquí está que al no tener estos procedimientos en relación a la salud humana, pues, podemos tener dos riesgos. Uno, el mayor potencial de consecuencias adversas a la toxicidad que se tienen, incluidos todos los genes de carciogenicidad. Y luego, el desarrollo de muchas alergias asociadas a reacciones adversas del sistema inmune frente a algún componente o proteína de los alimentos. Si ustedes piensan de unos 20 años hacia acá, sí, las alergias han aumentado y ya lo vemos como algo normal. Ah, sí, me da alergia, ok, ya está. Tomo una pastilla y ya está. Pero, ¿por qué viene esa alergia? Eso es lo que tenemos que tener, pues, el conocimiento de dónde vienen esas alergias, qué es lo que nos está pasando, qué estamos haciendo. La que sigue, por favor, Annelise. Ok. Todo esto que platiqué antes, pues, llega a tener un significado en la regulación del etiquetado de los alimentos, ¿sí? En la ética con el consumidor, en que el consumidor debe de saber qué es lo que está comiendo. ¿Por qué? Porque puede tener reacciones adversas. Puede tener reacciones o cosas que no vayan con su integridad religiosa, con su integridad moral, que eso no lo vamos a pelear ni nada de eso, eso se respeta. Y, además, se tiene el concepto que les dije de equivalencia sustancial, que, pues, esto es difícil. ¿Por qué? Porque si yo etiqueto un alimento que diga contiene ingredientes transgénicos, puede ser una ventaja o una desventaja. ¿Por qué? Porque si la población no sabe de qué estoy hablando, van a leer y dicen transgénicos, no, lo quito de una vez. Si yo sé qué es un transgénico y no va a tener ningún riesgo a mi salud, pues, entonces lo compro. Pero, realmente, esa equivalencia sustancial es beneficiosa en algunas ocasiones, como, por ejemplo, en los análisis que me acortan el tiempo, pero en relación a los etiquetados, pues, ahí puede ser un arma de dos filos. ¿La que sigue? Realmente, ¿qué es una etiqueta? Pues, la etiqueta lo que nos dice es la información del producto, de acuerdo a las necesidades de almacenamiento, de cómo se consume, de cuáles son sus ingredientes. Pero tenemos una gran controversia relacionada a rotular los alimentos transgénicos. ¿Por qué? Porque una parte dice que es derecho de nosotros saber qué es lo que estamos consumiendo, tener una elección informada, y otros, pues, no, no hace falta. O sea, como el alimento transgénico no hace daño, pues, no hace falta. Realmente, sí debemos saber cuándo un alimento es transgénico, pero para poder tener esa potestad, tenemos que tener también un sistema regulatorio que sea lo suficientemente fortalecido para poder, pues, realizar pruebas de que sí es un alimento transgénico o no. Si yo lo único que voy a hacer es colocar un logo en mi etiqueta y nunca nadie lo va a verificar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchísimas empresas, pues, que no son lo suficientemente honestas. Entonces, pues, siempre tenemos que tener la parte regulatoria que tiene que tener una vigilancia sobre estos alimentos. Y el etiquetado, a mi punto de vista, eso sí es Gladys Arreola, pues, no va a resultar en ningún momento discriminatorio y tendencioso hacia los consumidores. Entonces, esto siempre y cuando tengamos una educación relacionada a los alimentos transgénicos. ¿Y dónde va a empezar eso? Bueno, en el colegio, en las escuelas. Entonces, cuando estamos estudiando primero o segundo año de primaria, pues, ahí uno ve o veía, pues, la naturaleza, los bosques, las plantas, pues, igual podemos ver los alimentos transgénicos. Y con eso tendríamos una sociedad entendida en este tema y capaz de tomar decisiones correctas. La que sigue, por favor, Anelis. Ok. En Guatemala no tenemos ninguna regulación que nos diga si tiene un alimento, si tiene un alimento transgénico, si es una proveniente de una semilla transgénica, no lo tiene. Pero, por ejemplo, en Europa sí hay ya etiquetados de alimentos para alimentos y piensos modificados genéticamente para ver todo lo relacionado al etiquetado y a la trazabilidad. ¿Sí? Y, pues, son normas que se están llevando y que tienen que tener un beneficio para la población. La que sigue, por favor. Esto es un ejemplo de qué es lo que yo tengo que colocar en un momento etiquetado. Si mi alimento es un organismo genéticamente modificado, por ejemplo, una soya modificada genéticamente. O tengo también que declarar cuando mi alimento contiene un organismo genéticamente modificado. Por ejemplo, esta ensalada con la soya modificada genéticamente, que vimos antes. O un alimento producido a partir de un organismo genéticamente modificado. El aceite de maíz, que proviene del maíz modificado genéticamente. El chocolate con lecicina de soya, procedente de soya modificada genéticamente. Realmente, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a dos cosas. Una, pues, a leer etiquetas, porque tampoco lo hacemos. A leer etiquetas y estar informado de qué es. Y segundo, pues, no solamente leer la etiqueta, es entender la etiqueta, que creo que es la parte más difícil que se debe de hacer. Educar a la gente en ese tema. La que sigue, por favor, Anelis. Bueno, ahora, proponer que cualquier práctica de biotecnología, tanto en la agricultura como en la producción, se quite. Eso sería como satanizar, pues, todo lo relacionado a la biotecnología, porque hay cosas buenas. No todo es malo en esto. Sí hay cosas buenas. Eso sí, no va a existir ninguna objeción frente al uso de un organismo genéticamente modificado, si éste me puede garantizar condiciones, sí o sí. Por ejemplo, si vamos a probar caso por caso, de forma suficiente, en un laboratorio y en campo, la inocuidad de uno de estos organismos. Pues sí, ante eso yo no puedo decir que es mala. ¿Por qué? Porque ya se hicieron todas las pruebas, ¿sí? Si la introducción de este organismo no afecta las prácticas tradicionales de agricultura, los precios de los alimentos y la soberanía alimentaria de las comunidades, pues utilicémoslo. Aprovechemos los beneficios que puede tener. La que sigue, por favor, Anelis. Luego, si la producción de distribución y los beneficios no van a quedar concentrados solo en un sector, sino que van a permitir que las comunidades tengan crecimiento y construcción de sus capacidades, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pues utilicémoslo, porque para eso fue que se utilizó la biotecnología, para que tuviéramos mayor cantidad de alimentos y que pudiéramos darle de comer a la cantidad de personas que están actualmente. Y la otra cosa es que es la utilización de estos alimentos, pues que no vaya a desplazar las formas tradicionales de la agricultura, ¿sí? Y que tampoco promueva la estandarización de algún cultivo útil para el mercado y que vaya contra la biodiversidad y contra nuestras necesidades locales. No dejemos de pensar que tenemos una población la cual puede salir dañada si no tenemos cuidado. Y como último, si vamos a poder superar la práctica de ofrecer nuevos avances tecnológicos, como la solución de todos los problemas que hay culturales, sociales, económicos y políticos, que van a estar fuera del discurso de nuestra expertise tecnológica. Si esto se puede hacer, utilicémoslo, no hay ningún problema. Creo que es un gran beneficio para la humanidad utilizarla. La que sigue, por favor, Annelis. Y bueno, les dejo unas cuantas conclusiones. Y entonces, en esto de la tecnología de alimentos transgénicos, pues debemos de participar todos. Yo creo que lo he dicho unas cuantas veces. Agricultores, ganaderos, consumidores. Y que no nos tenemos que guiar por los intereses políticos y comerciales de empresas transnacionales. Estos son temas sostenibles a largo plazo y los riesgos ecológicos deben contemplarse. Teniendo en cuenta siempre los principios de precaución y responsabilidad hacia las generaciones futuras. Eso que no se nos escape de la mente. Además, necesitamos un monitoreo y una evaluación de riesgos ambientales y sociales. A la regresa Annelis, disculpe. Gracias. Necesitamos que exista un monitoreo y una evaluación de los riesgos ambientales y sociales de los productos de la biotecnología. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si convienen y son beneficiosos o no. Tenemos que no etiquetar un alimento que contiene un producto transgénico viola el derecho de los consumidores a la información. Yo debo de saber que voy a consumir. Y los consumidores que tienen conocimiento sobre ingeniería genética, sus métodos y reglamentación, tienden a aceptar los productos transgénicos. Eso sí pasa. La gente que conoce sobre ingeniería genética, está relacionada con eso, le gusta y entiende el tema, pues nos va a aceptar. La siguiente Annelis, por favor. Y aquellos que no tienen conocimiento de esto, pues realmente lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque al final uno rechaza lo que no conoce y eso es algo natural en todos. Entonces, como no lo conozco, como no sé qué va a pasar, como he escuchado tantas cosas, mejor lo rechazo. No lo consumo porque puede pasar, no se sabe o dice alguien o dijo no sé quién que pasa tal y tal cosa. Y otra cosa es que la OMS en el 2002 declaró que no se ha podido demostrar ningún riesgo y añadió que los alimentos transgénicos no suponen ningún riesgo mayor que los convencionales. Bueno, esto fue en el 2002, estamos en el 2024 y no ha habido otra comunicación. ¿Qué pasa con estas declaraciones? Que estas declaraciones muchas veces no llegan a nosotros. Como consumidores finales, como personas que vamos al supermercado y compramos, que vamos a una tienda y compramos. Ahora, muchas veces los que estamos relacionados con el tema de alimentos, pues sí, puede que lo sepamos, pero puede que lo sepamos y no lo queremos. No le digamos nada. Entonces, eso también es importante. Y cada país debe buscar su propia forma de regular este tema de los alimentos transgénicos. Para evitar abusos de empresas transnacionales, evitar riesgos y proteger a sectores de la agricultura y de la ganadería que son vulnerables ante este tema, que además de ser técnico, es comercial. La siguiente, por favor. Bueno, y muchas gracias. Bueno, no existe un elefante repollo, ni una oveja coliflor. Pero creo que esto es un ejemplo de cómo podemos desinformar muchas veces con fotos y con imágenes que son bonitas, pero que sí, en el momento de no tener conocimientos, podemos desinformar. Bueno, muy amables. Muchas gracias por haberme escuchado y cualquier duda que tengan, pues me la hacen salvo. Muchísimas gracias, Ingeniera Riola. Sí tenemos algunas preguntas. No sé si tenemos tiempo todavía para que usted pueda ayudarnos a responderlas. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Una, aparte de las felicitaciones que le enviaron, tenemos esta pregunta. Dice, ¿las normativas que regulan los alimentos genéticamente modificados en Guatemala nos protegen de los abusos de intereses de las empresas transnacionales? ¿Y cuál es el estado de nuestras normativas con respecto a las de Estados Unidos y la Unión Europea? Ok, en Guatemala tenemos ya aplicando un reglamento técnico centroamericano de productos para la fabricación y exportación de productos transgénicos. No tenemos nada más, solamente, no tenemos nada más, es un reglamento técnico centroamericano. No tenemos la ley que estaba en el Congreso el año pasado y hubo manifestaciones de gente por todos lados que no, que la ley Monsanto y esto. Y tampoco tenemos nada relacionado al etiquetado a los alimentos. No tenemos nada. ¿Qué tenemos nosotros? Pues es el poder seguir a los grandes países, Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, que ellos ya están aplicando esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta aplicación de esta ley, pues es un poco compleja porque tiene parte social y parte política. Entonces, yo pienso que mucho va por la parte política aquí que no se ha aceptado. Pero no tenemos nada realmente que nos ampara. Y pues sabemos que todo el producto que viene y la mayoría de productos que vienen y tienen maíz y tienen soya, pues son transgénicos. Son muy pocos los que no lo tienen. Y como les enseñaba la etiqueta, pues algunos países, algunos productos ya lo traen. ¿Y qué es lo que me obliga a mí el Ministerio de Salud cuando voy a registrar un producto que tiene, pues, esa leyenda? Ah, pues que yo le presente un certificado, el certificado que dice que no tiene un organismo genéticamente modificado. Solamente eso. De ahí no tenemos nada. No sé si le resolví la duda. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta que la hace el doctor Luis López y dice, ¿si existe evidencia científica de efectos negativos de algún producto transgénico de amplio consumo humano o animal? Sí, se tiene, se tiene evidencia, pero voy a buscar aquí en mi chivito. Se tiene evidencia de un maíz y una soya, si no estoy mal, en Europa, que han hecho investigaciones universitariales francesas y austriacas. Y por ejemplo, el maíz transgénico, M.O.N. 810, pues, sí se han detectado posibles daños para la salud. Entonces, sí la tenemos y los daños son toxicidad en órganos como hígado y riñones. Pero en 15 años que se ha manejado esto, es el único que yo he visto ejemplo de un producto que tiene toxicidad. ¿Y está en el mercado, ingeniero? Pues, no le podría decir. Me imagino que sí. Sí, pues. Me imagino que sí, porque si no hay ninguna regulación que a mí me diga que no lo puedo importar, pues, yo lo importo. Exacto. Ahora tenemos dos preguntas más. Una de ellas dice, ¿cuál es el estado de la tecnología del laboratorio en Guatemala que permite evaluar la equivalencia sustancial? Ok. En Guatemala, en el Laboratorio Nacional de Salud, no podemos. No tenemos nada relacionado a alimentos transgénicos para poder ver esas equivalencias. Podríamos ver las equivalencias, por ejemplo, una papa transgénica y una papa normal, pero yo les tengo que decir que qué es lo que yo cambié, cuál es el gen que yo cambié y tendríamos que tener, pues, me imagino yo, una contramuestra de ese gen para poder evaluar. Pero actualmente no tenemos. Sí. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿cómo se encuentra el etiquetado de alimentos transgénicos en Guatemala? Y si existe, ¿está adaptado para la comprensión de la población en general? Ok. No existe etiquetado para alimentos transgénicos. El reglamento de etiquetado general del Departamento de Regulación de Control de Alimentos del Ministerio de Salud, a lo más que me incluye es los alimentos irradiados, los alimentos genéticamente modificados, ni vistos, ni oídos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos alimentos como, por ejemplo, que traen la leyenda, que se utilizó ingredientes modificados genéticamente? Pues, tengo que entregarles yo el certificado de que para validar eso. Pero eso es cuando yo le coloco esa información y a toda la que no le coloco, pues, igual entra. No tenemos nada relacionado a eso. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el debate. Gracias. Gracias por ver el debate. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias por bloquear el espacio. Muy amable. Ok. Gracias a ustedes, Pat. Invitarme. Gracias. El diploma dice, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT, y la Comisión Técnica Intersectorial de Bioética del CINCIT, otorga el presente reconocimiento de la maestra Gladys Arriola Camargo por su participación como conferencista en el seminario virtual los alimentos transgénicos y la ética con el consumidor Guatemala 31 de julio de 2024 firman tanto la autoridad de la comisión como la autoridad de la secretaría muchísimas gracias y pues Annalise no sé si puedes cerrar el evento muchísimas gracias a todos también por su participación muchas gracias a todos por su participación y sobre todo a usted maestra Gladys por su disertación y les deseamos una feliz tarde muy amables a ustedes por invitarme